Santo Domingo y Santiago concentran el 70% de los casos de COVID-19 en el país que notifica en los últimos tres días 48 decesos por el virus. Veamos el siguiente informe. Los reportes de defunciones tardíos y las movilizaciones a raíz de las festividades de Navidad y Año Nuevo representan para las autoridades la punta del iceberg del aumento de muertes y contagios de los últimos días. La mayoría de las defunciones que estamos recibiendo ahora son defunciones tardías. Ya incluso de diciembre todavía se están recibiendo muchas defunciones. Cuando tú tienes un pico de casos, tú vas a tener una gran mayoría de las pruebas que se están haciendo en personas que tienen síntomas. Y eso también aumenta la tasa de positividad diaria. A pesar de que este miércoles la República Dominicana flexibilizó sus medidas restrictivas al contrario de otros países, lo cierto es que a la fecha la positividad de las últimas cuatro semanas alcanza un 21.35%, siendo un 5% lo establecido por la OMS para una reapertura de ese tipo. El gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, además de Santiago, La Vega y Puerto Plata, continúan siendo los principales focos de propagación del virus que al corte del boletín epidemiológico número 314, solo tres de estas cinco provincias concentran el 70.61% de los casos. La tasa de transmisión, cómo va y sobre todo cómo va dependiendo de las provincias que te están reportando mayor número de casos. Eso es algo importante y eso es algo que te da una mejor idea de lo que está pasando. A esto se suma la notificación de 15 nuevas defunciones, alcanzando 48 los decesos en los últimos tres días. Después de que tuvimos un periodo prolongado donde se notificaban muy pocas defunciones, hemos empezado a insistir y a presionar para que se notifiquen y entonces sí están apareciendo ahora muchas notificaciones tardías. Adicional a todo esto, la ocupación hospitalaria, especialmente de camas UCI, desde hace un mes, está por encima de un 50% y las muestras procesadas sobrepasan las 7.000 diarias. Susan Castaño, CDN.